Buenas tardes, buenas tardes, es la una y un minuto de la tarde y usted continúa conectado a través de la señal de ciento uno punto cinco Costa Rica Radio, hoy con un nuevo votante informado en tribuna y transmitiendo desde las instalaciones del Tribunal Supremo de Elecciones en San José de Costa Rica, dándole la oportunidad no solamente a esas personas que aspiran convertirse en presidente de la república, sino desde luego a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas, sea en la frecuencia ciento uno punto cinco FM y también en el Facebook Live, porque estamos en vivo también en redes sociales a través de el perfil del Tribunal Supremo de Elecciones y de ciento uno punto cinco Costa Rica Radio, para que todas las personas puedan tener el parámetro necesario para comparar a las figuras que pretenden llegar hasta la silla presidencial. Hoy tenemos a un nuevo invitado y vamos a hablar con él sobre cuáles son esas propuestas que plantea y esas ideas que tiene de cara a este proceso electoral dos mil dieciocho. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos entonces de lleno les presento a nuestro invitado. Ya casi volvemos. Cuando dialogamos nos integramos como sociedad. Democracia es cuestión de actitud. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Yo tengo una cocinita de derivados de maíz. Toda mi familia depende de mis decisiones. Por eso me informo para tomarlas. Soy Melania Pérez, cocinera y artesana. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante, votar. Y no se toma a la ligera. Por eso me informo. Porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Ser bombera es una tarea dura con decisiones difíciles para ayudar a todas las personas. Por eso me informo para tomar las mejores decisiones. Soy la teniente Carolina Fernández del Cuerpo Bomberos de Costa Rica. Este 4 de febrero me enfrento a una decisión muy importante. Votar. Que no se toma a la ligera. Por eso me informo. Porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Porque siendo respetuosos y tolerantes, construimos una mejor sociedad. Democracia es cuestión de actitud. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Renuncié a mi trabajo para tener mi empresa. Fue una decisión difícil porque además iba a ser mamá. Yo sabía que esa decisión no solamente me iba a afectar a mí. Por eso la tomé informada. Soy Paula Díaz. Soy mamá, diseñadora y pequeña empresaria. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante. Votar. Y no se toma a la ligera. Por eso me informo. Porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Cuando asumimos la responsabilidad, somos una mejor sociedad. Democracia es cuestión de actitud. Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Regresamos. Regresamos cuando es la una y seis minutos de la tarde para darle la bienvenida. En este votante informado a nuestro invitado de hoy. Aspira a convertirse en presidente de la República por el Partido Frente Amplio. Don Edgardo Araya, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación y darle la bienvenida a este votante informado. Bienvenido. Hola, Sergio. Y un saludo a toda la gente que nos está viendo y escuchando por la radio y por las redes sociales también. En este programa, me parece tan importante en este espacio del Tribunal Supremo de Elecciones, dentro del espacio de tribuna. Y aquí en 101.5 Costa Rica. Radio. Estamos poco a poco aprendiendo el asunto. Y bueno, no, por supuesto, muy contento de poder estar y de hacer valer lo que me parece una cosa muy importante que está planteando el Tribunal Supremo de Elecciones y es el voto informado, el voto consciente. Y qué bueno que existen estos espacios para construir patria, para construir democracia. Y bueno, estamos. Y qué bueno que usted lo menciona, Edgardo, porque a veces una persona puede salir en los medios de comunicación, la gente puede ver una fotografía en medios impresos o lo puede ver en medios electrónicos o en redes sociales, puede estar presente. Y lo ve ahí y no lo conoce un poco más allá. Y a pesar de que conoce algunas de sus ideas, no le conoce más como persona. Y entonces nos robamos unos minutos nada más del programa para que la gente también sepa quién es Edgardo Araya y por qué quiere llegar ahí a Zapote, a la Casa Presidencial. ¿Por qué? Sí. Bueno, Edgardo Araya es abogado. Soy abogado. Tengo 44 años de edad. Soy griego de nacimiento. San Carleño por adopción. Hice allá todo lo que es. Bueno, nací ahí en el San Francisco de Asís, en Grecia. Y cuando tenía como dos años de vida, mis papás me llevaron para San Carlos. Mi papá encontró trabajo como chofer en A Dos Pinos, cuando estaba empezando la planta en Ciudad Quesada. Y bueno, eso ya hizo que nos quedáramos allá. Entonces, todo lo que fue la primaria y la secundaria la hicimos en Ciudad Quesada. Y bueno, ya desde el colegio ya estábamos con ese gusanito de defender sobre todo lo que es de todos y todas, que es sobre todo nuestra madre tierra, la defensa de la vida, del ambiente. Porque uno a veces, yo no sé por qué en esta campaña electoral no se están hablando las cosas que son realmente importantes. Está bien, hay que hablar de empleo, hay que hablar de crecimiento económico, de temas fiscales. Pero si vos no te aseguras, aire limpio para respirar, agua pura para tomar y comida sana para comer, ¿de qué estás hablando? Entonces, de repente damos por sentado que esta base material, este planeta tierra, esta madre tierra que nos nutre, que nos da vida, está aquí ya, existe de por sí. Y que le podemos dar y sacar y arrancar y golpear lo que queramos y que no va a pasar nada. Y eso no es cierto, porque sí están pasando cosas. Si no que lo diga este país con un huracán, Joto, que nunca en la historia moderna había pasado por aquí. Y una tormenta, Nate, que nos hizo los estragos que nos hizo. Y eso tiene que ver con un tema de reacción de la naturaleza ante lo que le estamos haciendo. Entonces, en esa época, siendo yo, estaba como en segundo año del colegio, dimos la primera lucha, que fue la defensa de lo que hoy es el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco. Ahora, en la zona norte, todo el mundo se llena la boca hablando de nuestra montaña sagrada, que es la principal reserva de agua que tiene la zona norte, pero además la parte norte del valle central, digamos, del valle central de nuestro país. Pero en aquella época querían hacer una mina de azufre. E igual como pasó muchos años después, parece una premonición, ya tenía todos los permisos y la maquinaria iba para adentro. Fue la comunidad que se levantó y se plantó. Y entre esos iba un carajillo de 14 años en esas manifestaciones que estábamos en el colegio. Y, bueno, por dicha, eso se echó para atrás y más bien logramos el Parque Nacional, lograr que se hiciera, digamos, que se creara el Parque Nacional del Agua. Me vine para la universidad. Si no hubiese existido la universidad pública, la educación pública y la salud pública de calidad en este país, yo probablemente no hubiese llegado a sacar la carrera de derecho que saqué, porque mi familia era imposible que pudiera costearme. Primero, era cliente frecuente del Hospital San Carlos. Y segundo, la educación, si no hubiese sido pública y porque tuve una beca que la Universidad de Costa Rica me dio para poder terminar mi carrera, probablemente no hubiese podido lograr mi sueño, que fue, en este caso, graduarme de abogado. Me fui de vuelta cuando me egresé para Ciudad de Quesada. Allí estuve de juez, juez de tránsito, pensiones y contravenciones, en un año. Pero luego me di cuenta que eso no era lo mío, que yo quería estar más bien ahí afuera, con las comunidades, porque, y con esto le contesto, ¿por qué quiero ser presidente? Me he hecho esta pregunta muchas veces, y la conclusión, después de un gran examen, es porque me indigna la injusticia, porque lo que me mueve es la reacción de ver que alguien se aproveche de los más débiles, que alguien se aproveche de la naturaleza que no se puede defender, que más bien nos nutre, que alguien se aproveche de un campesino, como se aprovecharon de mi papá, como se aprovecharon de mi abuelo, cuando, en ciertas épocas, cuando le hicieron a la agricultura, fueron explotados y fueron, se aprovecharon intermediarios, industriales, para comprar, para darle a precios ruinosos, por algo que les había costado muchísimo en la vida, y con eso perdieron casi el patrimonio. Me di cuenta que yo no podía vivir con eso, y que tenían que entonces aportar algo, hacer algo, para que en este país pueda haber justicia, justicia social, justicia ambiental, justicia con los trabajadores, con las trabajadoras, con el pequeño y mediano empresario, con la gente que es más débil, y que no se puede defender, o está en una situación de vulnerabilidad en la que no se puede defender. Eso es lo que yo quiero, y eso me mueve, para llegar primero a ser regidor, luego a ser diputado, y ahora a ser presidente de la república. Y por eso seguí las luchas, en la zona norte, por eso me metí con la lucha contra la minería en Cruzitas, paramos ese chorizo escandaloso, más grande que el cementazo incluso, que hoy esté el asunto desordenado otra vez, eso no es problema nosotros, estamos tratando también de arreglarlo, pero eso hacía grandes rasgos, un poquito la vida y un poquito por qué. Ahora que usted mencionaba antes, recordarle a la gente que si usted quiere hacerle alguna consulta a don Edgardo Araya, candidato a la presidencia por el partido Frente Amplio, lo puede hacer a través de los perfiles de Facebook, en la transmisión que tenemos en este momento en el perfil del Tribunal Supremo de Elecciones y en el de 101.5 Costa Rica Radio. Ahora que usted estaba mencionando la posibilidad de ayudar a la gente desde la presidencia de la república, entonces yo me ponía los zapatos de mucha gente que nos puede estar escuchando y que puede estar pensando, usted es actualmente un diputado en la asamblea legislativa, ¿qué ha logrado hacer desde ese puesto? Si como bien lo decía, primero fue regidor, luego llega a la asamblea legislativa y ahora pretende llegar a la casa presidencial, ¿cómo han sido esos logros que ha tenido en esos espacios? Claro, desde más o menos tres ejes hemos tenido en nuestra gestión como diputado el control político, que es la denuncia permanente, tenemos más de 200, hasta hace unos meses contabilizados más de 200, entre 250 y 300 denuncias en CETENA por cuestiones ambientales, por contaminaciones de agua, por explotación laboral, en el Ministerio de Trabajo, que hemos venido dándole seguimiento. Tenemos proyectos de ley y leyes que se han aprobado gracias a que está el Frente Amplio en la Asamblea Legislativa y en los que tengo que decir con orgullo que dentro de esa fracción hemos sido, digamos, parte importante, sobre todo en el tema de negociación, porque eso es muy importante. Hemos demostrado también que podemos llegar a acuerdos, que podemos hablar con todos los sectores y llegar a acuerdos. Y porque nos hemos podido sentar con todos los sectores y llegar a acuerdos hoy, por ejemplo, las personas que alquilan casas no tienen que pagar el 15% anual de alquiler que pagaban antes, antes de que esa ley del Frente Amplio, que obviamente fue aprobada con apoyo de las demás fracciones. Porque hace algunos días eso se lo atribuyó don Oscar López. Ahí tenemos siempre una, ahí siempre aparece Oscar López diciendo cosas. Yo no voy a perder el tiempo, él sabe lo que le estoy diciendo. Él sabe, en el fondo él sabe que eso es un proyecto del Frente Amplio. Pero bueno, no importa. También él contribuyó, de eso estamos de acuerdo. Pero si no es porque nosotros le entramos, hacemos una presión profunda y lo logramos que se aprobara. Hoy, por ejemplo, la gente, aunque ganaran los aumentos salariales de privados, que son ridículos, que ganan 3%, 4% anual, a la vuelta del año el alquiler le aplicaban el 15%. Y aunque usted no trabajara, entonces, ¿qué estaba pasando? Incluso había gente que no podía terminar los tres años de contrato en una misma casa porque al tercer año era impagable. Bueno, nosotros logramos eso. Y de rebote, logramos que el Estado ahorrara 4 mil millones de colones por año en alquileres. ¿Verdad? Eso me parece que es importante. La ley de fortalecimiento de Incofer. Hoy, Incofer tiene herramientas mucho mejores para poder hacer fideicomisos, para poder asumir créditos, hacer alianzas público-privadas, tener más facilidades para la gestión administrativa. Porque una ley del Frente Amplio, que con apoyo a las demás fracciones, logramos sacar. Y eso, el problema es que este gobierno ha desaprovechado año y medio, más o menos, para poder ejecutar ese proyecto. Pero aún así yo sé que ya vienen vagones nuevos, sé que vienen locomotoras nuevas, y eso se ha hecho a partir del esfuerzo que Incofer ha hecho. Hay una cosa muy importante, yo no sé, incluso hay candidatos presidenciales que anuncian en televisión que ellos van a venir a poner límite y a poner control sobre las pensiones de lujo. Que por el amor de Dios alguien me le diga a ese candidato a la presidencia que eso ya lo hicimos, ya lo estamos haciendo. Quedan algunas, tal vez, por ahí, del magisterio, muy viejas. Pero nosotros logramos, con un proyecto del Frente Amplio, ponerle límite a las pensiones de lujo con cargo al presupuesto. Y no, los diputados no salimos pensionados. El otro día también estábamos haciendo la aclaración. El mito es ese, yo, si llego a tener pensión, ¿verdad? Si llego a tener pensión será IBM. Cuando tenga la edad para pensionarse. Cuando tenga la edad para pensionarme será por el IBM, si es que hay IBM, ¿verdad? También. Le pusimos pensiones, límite a las pensiones de lujo al Poder Judicial. Por ejemplo, la última pensión de lujo que salió, que era de Zarela, cuando se salió a Villanueva, que eran nueve millones, de acuerdo con la aplicación de la ley que aprobamos, a esa persona le quedarían más o menos cuatro millones. Tendría que pagar de vuelta como cinco millones. O sea, estas cosas se hicieron en este periodo legislativo, ¿verdad? Luego le dimos al Estado herramientas para combatir la evasión, el robo de impuestos. A mí no me gusta decir evasión y ilusión, porque básicamente es lo mismo. Todo termina en que le roban los impuestos al Estado. Y no es el empresario de clase media, el empresario mediano, incluso el gran empresario responsable. Son la gran riqueza de este país que no está controlada y que es que contrata bufetes como el de Juan Diego Castro aquí, como el de Pedro Muñoz aquí, como el de Sergio Surcher Rabenodio aquí, para contactar con un bufete en Panamá que se llama Mossack Fonseca para hacer legulelladas para que se puedan robar la plata. Nosotros hicimos una ley de lucha contra el fraude fiscal que lo que logra es cerrar esos portillos a la administración, pero además algo muy importante y es crear el registro de beneficiarios finales. Eso la gente no se ha dado cuenta de la importancia histórica de eso. Y eso significa que ahora cada persona de carne y hueso, que tiene 15, 20 sociedades de papel con un montón de nombres para poder enredar la cosa, va a tener que estar registrado en ese registro y entonces esa persona se va a saber exactamente cuánta plata está recibiendo de todas esas sociedades y se le va a poder cobrar como es. Eso no hubiese sido posible sin una fracción del Frente Amplio comprometida con eso. Le he dicho tres para no seguir, pero más o menos me parece que con esto le doy ejemplo de las cosas que hemos hecho de la Asamblea Ley de Estado. Yo casi tengo que irme a una pausa, pero no quiero irme a la pausa antes de preguntarle también lo que la gente se puede consultar y preguntar en este momento. Digamos que usted se siente capacitado para asumir las riendas de la presidencia en Costa Rica. Absolutamente. Y si no, ¿qué estoy haciendo aquí sentado? O sea, claramente es porque me la creo, claramente es porque creo que tengo las capacidades y las habilidades para hacerlo y tengo un equipo de gente que está detrás de espaldándome también. Es de los pocos candidatos que ha hecho esa, ha contestado de esa forma. ¿Ah, sí? Don Gerardo. Ya le cuento el corte comercial. Vamos a hacer una pausa, la 1 y 20 minutos de la tarde. ¿Cuándo regresemos? Entonces hablamos sobre algunos temas nacionales, algunos temas que la gente tiene y les mantiene preocupados. Antes usted lo mencionaba, la generación de empleo es uno de ellos y la parte de movilidad en este país es otro. Pero hacemos la pausa y ya casi regresamos. Esto es Votante Informado en Tribuna a través de los 101.5 Costa Rica Radio. Ya casi volvemos. Cuando dialogamos, nos integramos como sociedad. Democracia es cuestión de actitud Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia Yo tengo una cocinita de derivados de maíz Toda mi familia depende de mis decisiones Por eso me informo para tomarlas Soy Melania Pérez, cocinera y artesana Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante Votar Y no se toma a la ligera Por eso me informo Porque un voto informado es un voto inteligente Sea responsable con Costa Rica Ser bombera es una tarea dura Con decisiones difíciles para ayudar a todas las personas Por eso me informo para tomar las mejores decisiones Soy la Teniente Carolina Fernández del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Este 4 de febrero me enfrento a una decisión muy importante Votar Que no se toma a la ligera Por eso me informo Porque un voto informado es un voto inteligente Sea responsable con Costa Rica Porque siendo respetuosos y tolerantes Construimos una mejor sociedad Democracia es cuestión de actitud Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios en Democracia Renuncié a mi trabajo para tener mi empresa Fue una decisión difícil porque además iba a ser mamá Yo sabía que esa decisión no solamente me iba a afectar a mí Por eso la tomé informada Soy Paula Díaz Soy mamá, diseñadora y pequeña empresaria Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante Votar Y no se toma a la ligera Por eso me informo Porque un voto informado es un voto inteligente Sea responsable con Costa Rica Cuando asumimos la responsabilidad Somos una mejor sociedad Democracia es cuestión de actitud Un mensaje del Instituto de Formación y Estudios Regresamos cuando es la 1 y 23 minutos de la tarde A este votante informado Hoy transmitiendo desde San José de Costa Rica En las instalaciones del Tribunal Supremo de Elecciones Y conversando con el candidato a la presidencia de la República Del partido Frente Amplio Don Edgardo Araya Y dice en redes Les decíamos hace un momento Que si usted quiere hacer alguna consulta Se la puede hacer a través de las redes sociales A través del perfil de Facebook Del Tribunal Supremo de Elecciones O de 101.5 Costa Rica Radio Dice Luis Solano Ideología de género A propósito de la marcha que hubo ayer Ideología de género ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es la posición de Edgardo? ¿Y cuál es la del Frente Amplio? ¿Por qué el Frente Amplio hasta ahora Me parece el partido con más sentido común? Pero cuando vi al candidato Y escuché rumores de la posición de este Ante el tema ¿Qué pregunto? Me decepcioné bastante Dice Don Luis Solano ¿Qué le contestamos? Mire, el tema de la ideología de género Primero es que yo no puedo estar a favor En contra de algo que no existe Que no sabemos qué es Primero que me expliquen De qué se trata la ideología de género A ver, he oído algunos diputados Ahí despotricando en el plenario Sobre la ideología Hablando, tratando de decir Pero es que el problema es que ahí cabe todo A ver, yo no sé Es decir, a ver No existe eso de la ideología de género Lo que existe es El derecho de todas las personas De sentirse conformes con su cuerpo Y con lo que Y con lo que sienten Dentro de ese cuerpo A ver Todo esto ha salido Ahora Por un tema De De una oposición A las guías sexuales Del Ministerio de Educación Yo he echado Me he echado un par de ojeadas Al respecto En esas guías de educación Y creo Que lo que plantea Son cosas necesarísimas Para la sociedad actual Lo más importante Es educar En la sexualidad Y en la afectividad A nuestros A nuestros niños y niñas Lo que yo no puedo seguir tolerando Es que hayan 14 mil embarazos De adolescentes Madres ¿Verdad? Y que muchísimas de esas Muchísimas no Prácticamente todo es O por un tema de abuso O por relaciones impropias O por un tema de falta De educación De educación para la afectividad Para la sexualidad ¿Y cuál es el gran pecado De esas guías sexuales Por las que Se señala El tema de la ideología de género? Porque a una persona Le puedan decir Oiga Usted puede Estar en un cuerpo de hombre Y sentirse mujer Ese es el gran pecado Eso es por lo que Se hacen marchas Y manifestaciones Pues no Yo creo que el gran problema Es Que eso es una realidad Que hay niños Y niñas Personas luego Que terminan siendo adultos Que son frustrados Que han sido Que están siendo reprimidos Que se sienten rechazados Por la sociedad Porque no saben Qué es lo que está pasando Nadie les dijo Que usted Que uno podría estar En Biológicamente Ser macho Digamos Pero tener Una identidad de género Tener una orientación Distinta Nadie está diciendo Que entonces A la gente Tiene que ser gay O no tiene que ser gay No Pongamos Homosexualizando Homosexualizando La población Si a esos Se están refiriendo Con ideología de género Por supuesto Que eso es una discusión Sin sentido Lo que nosotros Tenemos que promover Es el amor Sergio El amor al prójimo Ese es el principio Básico Fundamental Cuando Jesucristo Vino aquí a la tierra Dijo Claramente Hay un montón de mandamientos Pero les voy a dejar uno Uno Páselo todo en ese Ama a tu prójimo Como a ti mismo Y mi prójimo Puede ser gay Mi prójimo Puede ser lesbiana Mi prójimo Puede ser transgénero Mi prójimo Pudo haber nacido Con dos sexos Estaba revisando Que nacen 14 Al año ¿Y quién define El sexo De esa persona Cuando nace? El médico Y los papás Sin preguntar Sin esperar ¿Cuál es el sexo Que realmente Se va a desarrollar? Eso No atenta Contra la familia Tradicional Al contrario Yo vengo De una familia Tradicional Tengo una familia Tradicional Entonces Y eso no atenta Contra nada Fabián Eso contribuye A la supervivencia Entonces De ideología de género No puedo estar Ni a favor En contra Porque es una cosa Que no existe Costa Rica tenía fijada Una meta Para el año 2020 De convertirnos En una nación Carbono neutro ¿Usted cree En caso por ejemplo De que a partir Del próximo año Asumiera la presidencia De la república Que nos daría chance De cumplir con esa meta O que las medidas De protección ambiental Que se han adoptado En los últimos años Han sido insuficientes No vamos a llegar Con Con Lo que Con la meta En todo caso Me parece que es una meta Deseable Pero a mí eso no me desvela Y ojo Le está diciendo alguien Que se reivindique ecologista Porque me parece Que el tema No es llegar Al 2022 O al 2020 Con una determinada Cantidad de carbono Es cambiar El modelo De producción Y consumo Del desecho Que hoy Que hoy se está generando Es decir Hoy la sociedad Está diseñada Para que usted consuma Las cosas duren Nada No sé si la gente La gente que me está escuchando Ha oído hablar De la obsolescencia Programada Y la obsolescencia Inducida Es decir Hay aparatos Hay cosas Que están diseñados Para que al año No sirvan Y luego eso se desecha La cultura del desecho ¿Por qué ando yo De la carbononeutralidad? Sino por cambiar el modelo Para hacerlo Es porque yo quiera Que prácticamente Sobre de las comidas Y todo Ahí se va produciendo Abono En poquitas cantidades Huele bien No genera malos olores No genera líquidos Y se puede hacer Y todo es Equilibrado Todo es sostenible Y va a garantizar Que este planeta Dure para todas Las generaciones Que aún no han llegado Entonces Creemos en el ordenamiento Del transporte público En la electrificación O en la Hidrogenización O en la Plasmificación El tema son Las energías renovables No convencionales Ordenado Un transporte público En el que solo un bus Dedicado A una sola línea Dedicada Ojalá a la eléctrica Con un bus grande Articulado Llegue a los centros De las ciudades Que hayan En las ciudades periféricas Aquí en la En la meseta central Por ejemplo Lugares donde lleguen Los demás buses Que no tengan que entrar Todos acá Con un tren Jalando carga ya Al Caribe En este momento Un cofer Debería estar Contratando Con todo El empresariado Que exporta Hacia Limón Incluso desde Nicaragua Para jalarle la carga Por lo menos De Río Frío A Limón Previendo lo que va a pasar Con la ruta 32 Eso generaría Enormes recursos A Incofer Porque los mismos Funcionarios de Incofer Nos dicen Que lo que los mantuvo Vivo en la peor época De la institución Fue el transporte De carga de acero Y banano Que hacen más o menos De Río Frío Un poquito para allá Hasta Limón Entonces Ordenamiento Del transporte público Modernización De este tren Estamos de acuerdo En el tren rápido Pasajeros Pero Está bien soñar Con el tren Que queremos Que estamos haciendo Con el tren Que tenemos La gente Que siga ahí Mientras le hacen Un tren Que vayan ahí Como lata Como sardinas en lata Metidos en vagones De tren Que se desconectan Y la gente Se desmaya Adentro del calor No Hay que ir Modernizando Ese tren Nosotros creemos Que en cuatro años Ese tren Podría estar En Atenas Y podría estar Llegando a Turrialba ¿De dónde saldrían Los recursos para eso? De la misma Del transporte De carga Si nosotros Logramos armar Eso bien Autosuficiente Claro Incluso Por eso les digo Podría generar Incluso utilidades Para darle mantenimiento Y poder subsidiar El tren de pasajeros Y seguirlo modernizando Poco a poco Eso no excluye El proyecto Del TRP El tren rápido de pasajeros Que nosotros acordamos Junto con otros partidos políticos En el gran acuerdo nacional De impulsar No es que estoy diciendo Que ese no Lo que estoy diciendo Es que mientras tanto Es que la gente Está cansada Sergio Que aquí llegan Y le digan Que les voy a hacer un metro Y les voy a hacer un monoriel Y un tranvía Y la gente dicen Ajá Ajá Duraste Duraste Diez años Para arreglar la platina En el En el En el Ya me encanfiné Ya se me olvidó El virilla Este Y me vas a decir Que en cuatro años Vas a hacer un metro Que en cuatro años Vas a hacer un no 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 jodan Ya Dejen de estar Engañando a la gente Por eso es que yo estoy Tratando de basar Nuestras propuestas En asuntos muy concretos Realizables En cuatro años Porque finalmente Lo que tenemos Es un gobierno De 48 meses Eso no significa Que estemos renunciando Al país que queremos En A cincuenta O a cien años Plazo Pero hay que empezar A solucionar las cosas Hoy ¿Cómo se alivian las presas? No es haciendo las calles Más grandes No es ampliando Hay que hacer algunas ampliaciones Sí, por supuesto Algunos Los topics Que llama La NAME Algunas cosas Que se pueden ir corrigiendo Bahías en algunas calles Estrechas Pero aquí Aquí no es sostenible Seguir diciendo Que vamos a ampliar las calles Y todo el mundo Quiere seguir usando su carro Entonces tenemos que ir A una sociedad En la que Que quiera Que prefiera dejar Su carro en la casa Porque hay un transporte público Amigable No es como ahora Yo quiero dejar mi carro En la casa Resulta que tengo que caminar Casi un kilómetro Para ver dónde está el bus Que me puede traer Y resulta ese bus A ver si pasa algún día Me llueve Me asoleo Si son mujeres Reconozcamos Por qué nadie está hablando En esta campaña Del tema del acoso callejero De que las mujeres Están siendo atacadas Están siendo golpeadas Y estar siendo abusadas En la calle Bueno, esas mujeres Tienen que también ir A una parada Donde no hay nadie A lo mejor lo que hay Es una raya amarilla En la calle Si les va bien Para señalar Dónde está la parada Ese tipo de transporte público ¿Quién no va a querer usar? Y entonces la gente Haya más fácil Meterse en su burbujita Que es el carrito particular Y venirse a ser presa Bueno, entonces Es cambiar la actitud De la sociedad Y hay mucha gente Preocupada en redes sociales Por la parte del déficit fiscal Y la evasión Rolando Valverde dice ¿Qué medidas debe llevar a cabo En cuanto al déficit fiscal Y la evasión? Lo mismo que José Truque Que nos pregunta ¿Cómo hacemos Con el déficit fiscal Y la evasión? ¿Serviría legalizar La marihuana Para atacar el déficit En parte? ¿Nos consultan? Bueno, en el tema Del déficit fiscal Nosotros lo hemos venido Planteando soluciones Desde prácticamente Que empezamos Nuestra gestión En la asamblea legislativa Lo que hemos dicho Claramente es Que el déficit fiscal Se resuelve Mediante La aplicación De cuatro pilares Fundamentales No es solo uno De ellos ¿Verdad? Porque aquí se ha hablado Por ejemplo Del control del gasto público Muy bien Hablamos del control del gasto público Podemos revisar Algunos gastos superfluos Y podemos parar Un poco No sé Algunas fiestas Comilonas Que hayan por ahí Podemos parar Viajes al extranjero Podemos Podemos limitar Ponerle tope A los altos salarios De los altos jerarcas Del sector público Eso está bien Como ejemplo Como Como El ejemplo Que es Como predicar Con el ejemplo Como predicar Con el ejemplo Pero eso no Resuelve nada Es insignificativo ¿Por qué? Porque el presupuesto nacional Solamente como el 4% Del presupuesto nacional Tiene alguna margen de maniobra El gobierno de la república Lo demás son ya Gastos que son fijos Que ya están Debidamente comprometidos Por leyes Por la constitución Por eso me preocupa La regla fiscal Que están impulsando A nivel de constitución política De todos los demás partidos Menos el Frente Amplio Incluyendo el PAC Que hablaba de progresividad En una regla fiscal En la que Si se pasa Del 3% Del déficit fiscal O ya están Del 6% Del déficit fiscal Entonces el gobierno Que ha autorizado Para incumplir Con obligaciones Que incluso Están en la constitución Entonces no le damos Al PANI No le transferimos A la caja No le pasamos A ninguna institución Y entonces quedan No se cumplen Los objetivos De esas instituciones Y ya la sala Constitucional Ha dicho muchas veces Que el cumplimiento De derechos No puede estar sujeto A disposiciones Presupuestarias Y además En el peor momento De los problemas Fiscales Usted jamás Puede cortar En salud Y en educación Pero podría hacerlo Si esa regla fiscal Entra Pero además Esa regla fiscal Establece Que cada año El gobierno Tiene que cortar 248 mil millones De colones Yo aquí estoy todavía Esperando que me digan Todos los demás Candidatos a la presidencia Que están impulsando Esa regla fiscal O sea Entiéndase Liberación La unidad El PAC Los libertarios Que me digan De dónde van a recortar 248 mil millones De colones Al año Porque yo no encuentro De dónde Salvo Que echemos gente A la calle Ahí sí Ahí sí Podemos lograr eso Y cuál va a ser El impacto total En la economía Si empezamos a despedir gente Nadie está midiendo eso Entonces se toma Como muy aligera eso Entonces Gasto sí Donde se puede hacer Pero eso no va a ser suficiente Seguir con el tema De la persecución A los que se roban Los impuestos Y sí Buscar dónde es Que se están robando Los impuestos Son las grandes riquezas De este país Que hacen negocios Y que hacen sociedades Como Mossack Fonseca O en los papeles Del Paradise Paper También De Paradisos Fiscales Que pueden ir ahí A Paradisos Fiscales Y contratar bufetes De esos que ya te dije Donde están involucrados Esos señores Verdad Juan Diego Castro De Pedro Muñoz Y toda esta gente Para que les puedan Inventar legulelladas Para robarse la plata Nosotros Tenemos que reforzar El tema De la De la lucha Contra la evasión Hay varias cosas Que estamos planteando Además de lo que ya tenemos ¿Cuánto se podría Recuperar con eso? Mire Es más o menos La fuga Digamos Debe andar Alrededor del 6% Del PIB O el 8% Del PIB Por ahí Creo que es realista Hablar de Al menos En un primer gobierno Hablar de reducirlo De reducir una tercera parte Porque eso se requiere De mucho esfuerzo Pero ya lo logramos Reducir a la mitad En la evasión Pero haciéndolo A partir de Recuperar un 4% Sí, sí, sí O sea Es muy 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 pretencioso Yo Yo me daría Por satisfecho Si sumando Lo que ahora les digo Control de gasto Control Del robo De los impuestos Aumento De los ingresos Y reactivación económica Nosotros tenemos Un plan concreto Para que haciendo Esas cuatro cosas Podamos Al menos Cubrir El déficit primario Que son Más o menos El 3 Más o menos Casi el 4% Del PIB El 3.8% Del PIB Vienen siendo Más o menos Como Un millón Casi un millón Un millón De millones de colones Un billón De colones ¿Verdad? Que se ocupa Para netear Lo que se llama El déficit primario Que es la diferencia Entre Fijo Neto Entre lo que le entra Y lo que el Estado Tiene que El gobierno central Tiene que gastar Por año Sin sumar La deuda acumulada ¿Verdad? Si nosotros logramos Al menos Netear eso Que el gobierno No tenga Déficit primario Podemos empezar A amortizar La deuda acumulada Y a la vuelta De unos cuantos años Ya podríamos estar Reduciendo La carga ¿Verdad? Pero para eso Se requiere entonces Eso que les dije Del control de gastos Lo que les dije De la persecución Y del Seguir cerrando Portillos Al robo De impuestos Básicamente Nosotros planteamos Facilitar el levantamiento Del secreto bancario Vean que interesante Hoy Hoy Una administración Tributaria extranjera Le pide al gobierno Le pide a los bancos Que levanten El secreto bancario Para tener información Que a ellos les interesa Y no se ocupa La autorización De un juez Pero si es la administración Nacional Que lo hace Ocupan La actuación De un juez Y mientras van Y lo piden Y el debido proceso Y cuando se dan cuenta Ya lo que querían encontrar Lo escondieron ¿Verdad? Luego El tema De prohibición Por ejemplo De los Funcionarios públicos Para que inviertan En paraísos fiscales ¿Verdad? Cerrar la puerta De paraísos fiscales Cerrar la puerta De ciertos Portillillos Que quedan abiertos Por redacciones Confusas En el tema de renta Para mejorar La recaudación de renta Con esas cosas Nosotros logramos Subir un poquito Recaudar un poquito más En la parte de los ingresos Que es el otro pilar Si vamos a ocupar ingresos Si vamos a ocupar impuestos Y eso es Poco sexy Dirían Algunos que saben ¿Verdad? Hablarlo en temas De campaña electoral Pero el tema No es cargarle los impuestos A los que ya la están pagando Sergio Ese es el gran problema Ahorita De y si El IVA Hablan de IVA Pero no hablan de renta Entonces si el IVA Qué fácil es Transformar el impuesto De ventas A impuesto de valor agregado Y seguir apretando A los que de por sí Ya están pagando Y además es el impuesto Más injusto que hay Porque resulta Que el 13% Lo paga El que se gana El mismo 13% Por cualquier producto Por una No sé Un fresco En una pulpería El 13% Lo paga Quien gana 200 mil pesos al mes Y el que gana 5 millones al mes Obviamente Eso no es justo Pero entonces Antes de hablar de IVA Hablemos de renta Poner a pagar A la gran riqueza De este país Que hoy no está pagando No es Los que ya están pagando Aumentarle Es a los que Proporcionalmente A su riqueza No están No están cobrando No se está pagando Hacer valer Lo que decía Alfredo González Flores Y que le costó El puesto de presidente Por los tinocos Que lo derrocaron Porque se atrevió a decir Que el rico pague como rico Y el pobre pague como pobre Como ya veo que quiere Queremos ir a otro tema O una pausa No sé Le voy a cerrar el último tema Y es la reactivación económica Si no hay reactivación económica Tampoco va a haber Recaudación de impuestos Entonces vea que son Cuatro cosas Integradas Para cerrar el débit fiscal Tenemos la receta Para hacerlo Se ocupan también Acciones legislativas Por supuesto Y ahí el presidente Va a tener que hacer un esfuerzo Para negociar eso En la asamblea ¿Cuáles son los ingredientes Para lograr una reactivación De la economía En nuestro país? Sobre eso vamos a conversar Al regresar Después de la siguiente pausa Porque es la 1 y 42 minutos De la tarde En este votante Informado De tribuna Hoy conversando Con Edgardo Araya Candidato a la presidencia De la república Por el partido Frente Amplio Ya casi volvemos Cuando dialogamos Nos integramos como sociedad Democracia es cuestión de actitud Un mensaje Del Instituto de Formación Y Estudios en Democracia Yo tengo una cocinita De derivados de maíz Toda mi familia Depende de mis decisiones Por eso me informo Para tomarlas Soy Melania Pérez Cocinera y artesana Este 4 de febrero Tengo que tomar Una decisión Muy importante Votar Y no se toma A la ligera Por eso me informo Porque un voto informado Es un voto inteligente Sea responsable Con Costa Rica Ser bombera es una tarea dura Con decisiones difíciles Para ayudar a todas las personas Por eso me informo Por eso me informo Para tomar las mejores decisiones Soy la teniente Carolina Fernández Del Cuerpo de Bomberos De Costa Rica Este 4 de febrero Me enfrento a una decisión Muy importante Votar Que no se toma A la ligera Por eso me informo Porque un voto informado Es un voto inteligente Sea responsable Con Costa Rica Porque siendo respetuosos Y tolerantes Construimos una mejor sociedad Democracia Es cuestión de actitud Un mensaje Del Instituto de Formación Y Estudios en Democracia Renuncié a mi trabajo Para tener mi empresa Fue una decisión difícil Porque además iba a ser mamá Yo sabía que esa decisión No solamente me iba a afectar a mí Por eso la tomé informada Soy Paula Díaz Soy mamá Diseñadora Y pequeña empresaria Este 4 de febrero Tengo que tomar Una decisión muy importante Votar Y no se toma a la ligera Por eso me informo Porque un voto informado Es un voto inteligente Sea responsable Con Costa Rica Cuando asumimos la responsabilidad Somos una mejor sociedad Democracia es cuestión de actitud Un mensaje Del Instituto de Formación Y Estudios en Democracia Bien regresamos Regresamos A este votante informado Cuando es la 1 y 47 Minutos de la tarde Y hoy conversando Con Edgardo Araya Quien es candidato A la presidencia De la república Por partido Frente Amplio Y en el bloque anterior Decíamos Cómo se reactiva La economía En Costa Rica Cuál es la receta O qué pasos Hay que seguir Edgardo Bueno En esto claramente Tampoco pretendemos Que generar Castillos de humo Castillos en el aire Ya creo que la gente Está bastante cansada De eso No hay recetas Para el tema De la reactivación económica Nosotros tenemos Una propuesta muy concreta En primer término Para lograr reactivación Económica Para generar empleo Porque finalmente Lo que nos interesa Es la generación de empleo A nosotros no nos interesa Que la economía crezca Pero que no aumente el empleo ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Verdad? Ahorita De acuerdo con el Estado De la Nación Y que haya una correcta Y justa Por supuesto Y que además el empleo Sea decente ¿Verdad? No un empleo Donde la gente se envenene Donde la gente sea explotada Sobre... Bueno No sigo por ahí Porque me encampino otra vez Este... Pero El tema es Para generar empleo Para reactivar la economía Y generar empleo Se requiere inversión Inversión pública Porque la inversión privada La empresa privada No lo va a hacer No lo va a hacer Porque en una situación De debilidad económica Más bien El sector privado Se sostiene un poco ¿No? Y toma las precauciones Entonces Quien necesita Dinamizar la economía Para que haya Más empresas Y encadenamiento productivo Es el Estado El Estado Tiene que invertir plata ¿Dónde está esa plata? Porque claro Tenemos un déficit fiscal De un millón De millones de colones Al año Mire La plata está Son dos mil Trescientos millones De dólares Más o menos El cuatro por ciento Del producto interno bruto Más o menos Cuatro Más o menos Dos millones De millones De colones Dos billones De colones Que es plata Que ya está financiada O sea Que ya le prestaron Al país Que ya está Disponible Disponible ya O sea No vamos a aumentar El déficit Ni nada Pero esa plata Está engavetada Porque el Estado Ha sido inútil Para poderlo poner A ejecutar Y ahí hay obra Desde ampliación De carreteras Ampliación de puentes Obras de saneamiento Plantas de tratamiento Acueductos Escuelas Hace poco salió Una Una noticia Que decía Que al MEP Lo multa El No sé si es el BID O el Banco Mundial Uno de los que tiene ese crédito Por no haber Construido a tiempo Una obra Lo multaron Con mil millones De colones Y hay Chamaquitos y chamaquitas En ciertos lugares De este país Recibiendo clases Debajo de un palo O en agua O en consol Y el Estado Es inútil Para poder Poner esa plata En la calle Esa plata Hay que tirarla Literalmente Ponerla en la calle Es decir Ponerla A producir A que se Reactive la economía Y eso Nosotros Estamos Designando A la primera vicepresidenta Laura Hall Que va a tener El encargo Desde el primer día Del gobierno A ir a ver Y a soltar Esos nudos Que hay que soltar Porque en realidad Aquí lo que hay Es un problema Grave de gestión Y de planificación De la obra La plata está Nos dan Los créditos Estamos pagando Ya cuotas de eso Comisiones Intereses Y las obras Por distintas razones No avanzan Tenemos que ir a ver Que es el tema En el tema De la contratación Que es en el tema De la ejecución Vean lo de la ruta 32 Eso es como Lo clásico Cuando Hace tres años En la asamblea legislativa Nos dijeron Que había que probar eso ya Pero ya Porque si no Ya eso Se iba a atrasar Tremendamente Se aprobó el crédito Hoy Cuando van a hacer Lo del banderazo De salida Dicen Si Es un banderazo De salida Simbólico Porque hay Mil o tres mil No me acuerdo Expropiaciones Por realizar ¿Cómo es eso? Ahora entonces A uno le prestan Imagínense Que a usted le prestaran La plata A serio Y luego Va a ir a ver El hotel Como está Le prestaron la plata Para hacer una casa Y hasta ese momento Es que se fija Mira voy a ir a ver El hotel A la puña Mira Es un barranco Esta carajada Ahora le voy a tener Que meter aquí Taludes Y que no se me Tengo que reforzarlo Y cuando te das cuenta Toda la plata De la casa La usaste En el lote Entonces Eso hay que darle vuelta Pero ahí hay mucha plata Que se puede empezar A poner en economía Y si esa plata Se empieza a generar Y empiezan a haber Construcciones Empieza a haber movimiento Eso va a generar empleo Desde la persona Del albañil Digamos La persona que trabaja En construcción Hasta servicios profesionales Pasando por toda La gama Va a aumentar el comercio Alguien tiene que Comprarle la comida Alguien tiene que Comprarle el almuerzo La mejora de la infraestructura Va a generar también Mejoras para el comercio Facilidades para el comercio Y ahí empieza a generarse La reactivación económica Y el empleo Que nosotros queremos Un punto Pero además ¿Quién dice que el Estado No puede Impulsar la baja De los intereses Para la producción? ¿Cómo es posible Que hoy Estemos pagando Digamos Más o menos Lo que El banco le paga Al ahorrante De cada 100 colones Que yo ahorro En un banco Me pagan Como el 5 6 Y me lo presta A otros Se lo presta Aquí Pagando 15 colones O sea Por cada 100 Esa diferencia enorme Que hace que los intereses Estén tan caros Desestimula Y desestimula Los créditos Para la producción Hoy es más fácil Ir a sacar un carro A propósito de las presas En el banco Te dan más facilidades Para sacar un carro Sacar una tarjeta de crédito Que para sacar Para la comprar Para mejorar una maquinaria Para montarse una soda Para montarme Una venta de algo Es decir Hagamos un experimento Ponga aquí a una persona A comprar un carro En los mismos ingresos Con la misma Posibilidad Posibilidades Usted le asegura Que usted sale con el carro Máximo Uno o dos días después Y el que está pidiendo El préstamo Para una sodita Durará No sé cuántos meses más Entonces ¿Sabe cómo se pueden Bajar los intereses? Yo prefiero Un banco público Yo prefiero Que el gerente Del Banco Costa Rica Y del Banco Nacional Me digan Salimos tablas No tenemos utilidades O sea Yo no quiero que me diga Mira Señor presidente 10 mil millones De colones De utilidades Del Banco Nacional Y el Banco Costa Rica Sí De ahí se cogen Para pagar cosas Eso es cierto Pero yo le voy a decir ¿Y para qué quiere El banco público Tener esa cantidad De utilidades? No tenga esas utilidades Pero rebájemele Dos puntos porcentuales De intereses A la producción Eso sí A la producción Tope a las tarjetas Tope a las tarjetas De crédito Tope a los intereses De las tarjetas De crédito Eso hay que hacerlo Ya La sociedad está Ahogada en deudas Y nosotros tenemos Que hacer algo al respecto Y eso se puede hacer Desde el Ministerio de Economía Medicinas baratas Ponerle límites A los precios De los medicamentos ¿Por qué nadie En esta campaña Está hablando de esas cosas? ¿Qué es el miedo De hablar de esas cosas? ¿Por qué nadie se atreve A hablar de lo realmente Importante en este país? Esas son las cosas Para reactivación económica Y el otro tema Sergio Soberanía alimentaria Esa es la propuesta También Y el mar Para reactivar las costas Y reactivar Las zonas rurales Con solo una decisión Política De un gobierno Que diga Yo No voy a comprar La comida que necesito Solamente se lo voy a comprar Al pequeño y mediano productor Organizado No se lo voy a comprar A los mega supermercados Solo esa decisión Implicaría Que cientos de familias Campesinas Estarían teniendo Ingresos Justos Ingresos Suficientes Para que haya reactivación En el agro Y entonces A la par de una finca Teniendo ingresos Hay alguien que tiene que poner Una pulpería Alguien que tiene que poner Una ferretería Los que venden los insumos En fin Y empezamos nuevamente Con la reactivación económica Relanzar el CNP Relanzar la fábrica Nacional de licores ¿Por qué le tenemos Que entregar ese negocio A los privados Si el Estado puede tener De ahí ingresos frescos Para convertir El CNP En el Consejo Nacional De la Productividad Que acompañe Junto con el INA Junto con el Ministerio De Comercio Junto con la Banca Para el Desarrollo A esos pequeños Y medianos emprendimientos Para acompañarlos Para encontrarles mercado Ahí está Esa es nuestra propuesta De reactivación Tome Tome un trago De su botella De agua Para que me dé el respiro A mí en el último minuto Y consultarle Sobre un tema Que no hemos conversado En realidad En los otros programas Y que tiene que ver Con política internacional Y con política internacional Muy cercana Porque Alberto Cabezas Nos decía Que qué piensa De la relación Que mantenemos nosotros Como país Con el vecino Nicaragua Y si habría que mejorarla Y qué habría que hacer En política exterior Don Edgardo Y como con un minuto y medio Ok La soberanía nacional No se discute La soberanía nacional No se negocia Y la integridad territorial No se negocia Aparte de eso Ahí está la Corte Internacional De Justicia Aparte de eso Sí Yo creo que tenemos Que mejorar Las relaciones Con Nicaragua Porque tenemos Tenemos una relación De hermandad Y no podemos evitarla Cuántas familias Son integradas Por personas Mitad nicaragüenses Mitad costarricenses Tanto en Nicaragua Como en Costa Rica Tampoco crean Que solo es para este lado Tenemos una zona Fronteriza Maravillosamente Hermosa Con capacidades Para el turismo Rural comunitario Para el turismo Sostenible Para generar Ingresos dignos A todas esas zonas Que además son zonas De muchísima pobreza Yo me imagino Desarrollando Toda la megacuenca Del río San Juan Yo sabía que la cuenca Del río San Juan Empieza aquí En la estribación norte Del valle central Y se va casi Hasta la frontera De Nicaragua Con Honduras Esa es la megacuenca Del río San Juan Tienen el lago De Nicaragua De este lado Nosotros tenemos Barra del Tortuguero De este lado Si realmente Tuviéramos buenas relaciones Ah bueno Y les digo Yo soy de esa zona fronteriza Y yo me doy cuenta Que en la zona fronteriza Los conflictos Son de mentira En realidad La gente pasa De un lado al otro ¿Verdad? Hay A veces se pone El ejército nicaragüense Bajadero En algunas Pero todo con el tema Del río San Juan Pero el tema es que Por supuesto que conviene Tener una mejora En las relaciones Con Nicaragua Para poder De manera binacional Generar desarrollo En todo ese corredor Fronterizo Para bienestar De la gente Que vive hoy ahí Que además es la zona De más pobreza Y se quede del lado De Nicaragua también No sé si fue 1 y 58 Sí fue un minuto y medio Es la 1 y 58 minutos Nosotros nos tenemos que despedir Don Edgardo Baraya Candidato a la presidencia Del partido Frente Amplio Muchas gracias Por haber compartido Con nosotros En este votante informado Gracias a ustedes Sergio Por más que Aceleré La verdad es que una hora Es poco ¿Verdad? Para tantísimo Que hay que decir Quedan muchas cosas En el video ¿Y la gente Dónde puede Seguirle Y escucharle Sus propuestas www.frenteamplio.org También www.edgardoaraya.cr También tenemos La página de Facebook Edgardo Araya Si baja La página de Facebook Y en el Twitter Me pueden seguir Como Gardo de CQ Ese es mi usuario En Twitter Gardo de CQ Es que cuando Me dice el usuario No sabía que iba a andar Yo en estas cosas Entonces bueno Pero ahí quedó De verdad Agradecerle a toda la gente Que nos escucha Ojalá que se sigan informando Y ojalá que de verdad Coincidan con nosotros En la necesidad De construir una sociedad En la que nadie Absolutamente nadie Se quede atrás Muchas gracias Don Edgardo Esta es la 1 y 59 minutos De la tarde Nosotros nos tenemos Que despedir Pero mañana nos volvemos A encontrar en otro Votante informado Y a partir de la 1 de la tarde Y a través de los 101.5 Costa Rica Radio Exactamente Gracias Buenas tardes